¿Qué es la idea? ¿Respirar? María Ponle una nueva María Que a mí no me importa ¿Había? ¿Edad? ¿57? ¿57? ¿Terapeuta? Sí Buscadora Buscadora ¿Qué paisaje te gusta? Montaña Montaña con río ¿Nombre de tu papá? José ¿Está vivo? No ¿Mamá? Carmen ¿Está viva? Sí ¿Expectativas? ¿Qué esperas lograr hoy? Pues aunque he mejorado mucho Desde la terapia que me hicieron los compañeros Pero sobre todo los de los sonidos de los oídos Los acuífenos Y Algo que se debe de estar moviendo otra vez Siempre he tenido Las digestiones lentas Por problemas de úlceras de la niñez Pero últimamente se está revolviendo otra vez mucho el estómago Desde final de enero Creo que debe ser por algo emocional que ha pasado Me imagino que eso lo ha movido Problemas digestivos Stress Pues me gustaría ya liberar de mí el sentimiento de tener que llevar la carga de mi familia De todos Mis hermanos Uff Ya está Yo creo que ya Todos han crecido ya Y ya toca Que ellos no me lo piden Soy yo Me he dado cuenta que soy yo realmente Pero claro Ellos están encantados Claro Cuatro Pues mira El miedo a que cuando sea mayor Se tengan que ocupar de mí mis hijos a nivel económico No quiero esa carga para ellos Con quién vives Con mi pareja Muy bien Vivo con mi pareja Miguel No, Javier He dicho que muy bien No, no, no Es que está hablando de mí Ah, vale, vale A ver si luego se va a confundiría Uy, otro ¿Tienes hijos? Sí Un hijo Mayor, Daniel Una hija, Yasmina Y tuve, a los 42 años, tuve un aborto Pero es un hijo, Daniel Hija Yasmina ¿Se llama cómo? Yasmina 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 Con J ¿Y un aborto provocado? No Natural ¿Hay tristezas? ¿Conscientes? No Ahora no Pulpa Siempre queda algo, supongo Pues esto que lo comentaba también con los compañeros de grupo El sentimiento de que por la vida que me ha tocado en muchos momentos He tenido que estar muy ocupada trabajando Intentando o intentando salir adelante No he estado Quizás el tiempo que yo creía que tenía que estar con mis hijos A nivel mental lo tengo todo muy arreglado Ahora No sé Si me sale por algo será Y he entendido y comprendido ¿Javier es el padre de tus hijos? No ¿Cómo llama su padre? ¿El de tus hijos? Vicente No se ha ocupado desde que nos separamos Que eran niños Nunca se ha ocupado de sus hijos No sabe ni que tiene nieto Ni nada Tengo un nieto No, tres Ya Mellizos de mi hijo Niño y niña Y ahora tengo una bebito de cinco meses de mi hija Listo ¿Quién ha muerto? ¿Qué te haya marcado? Pues bueno Mis abuelos Ya no están ninguno Pero quizás el que más me ha marcado Fue el primero Que fue el padre de mi padre El José Y mi abuela María Que hizo un poco de mamá También Bueno, mi padre, claro También, claro ¿José el abuelo? En mi familia Nos llamábamos la familia Los Pepe Y abuela María Pero no son marido y mujer ¿Y abuela? La abuela es de mi madre Materna Materna Y él es el abuelo paterno Listo Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Relaje el cuerpo Vamos a comenzar con el ejercicio que ya conoces de sobra De exploración psicoemocional Basado en imaginación Pensamientos Y emociones Piensa en cualquier cosa de tu vida Triste o triste Pequeña O grande Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que imaginas Uno Dos Tres Cierra de día o de noche Cuatro Lo que estaba sucediendo Si estaba sola o con alguien Cinco Me veo un tres Me veo en un tren Me veo en un tren Y fue cuando Era de noche Y me venía a vivir aquí a Cataluña Es de noche Mi familia vive en Cataluña No Yo venía a vivir Venía a vivir a Cataluña Con mi hermana la mayor Y un tío Un hermano de mi padre Ajá Yo estoy muy enfadada Estoy muy enfadada Porque yo no quería A mí no me lo preguntaron Y no No contaron conmigo Y Y yo no quería venirme Y me sacaron de todo Del colegio De todo Porque a mi hermana Se quería venir Y eso la dejaban venir La mayor Y yo tenía que Que venirme con ella Y me fui muy enfadada Voy muy enfadada Voy muy enfadada Porque ya no vería a mis amigos Ya no vería a mis amigos Ni a mis abuelos Ni a mis abuelos Cosa que estás equivocada Porque el tren Va y viene Y en un solo punto Se mantiene Perfectamente Los puedes ver después Y a tus amigos también Entonces me entregas ese enfado ¿Lo retiramos? ¿O quieres seguir enfadada Hasta llegar a Cataluña? No Yo pienso lo mismo Que no Puedes disfrutar El paisaje Las montañas Los ríos El tren anda igual Para los que estén Enfadados O para los que estén Tranquilos Relajados Disfrutando el paisaje Incluso el tiquete Cuesta lo mismo Entonces me entregas el enfado Retirémoslo Ahora retirémoslo 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 Fuera 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 Ahora Ahora en ese espacio Donde estaba el enfado Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Una muñeca imaginaria Que te guste O de pequeña Subida a un árbol Un río ¿Qué pusiste? Yo tocando las castañuelas Ah, una belleza Una belleza Entonces disfruta esas castañuelas Y mientras tocas las castañuelas Ve profunda A otro momento Que te marcó Contaré hasta cinco Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Vamos a respirar Observa la escena desde arriba Desde afuera Que no te afecte Observa que le está sucediendo A María Míralo desde afuera Voy a contar de una a tres Y lo observas desde afuera Uno Dos Tres Desde afuera Desde lo alto Observa Observa ¿Qué le está sucediendo a María? Está encerrada Viva Está encerrada Viva Viva Observa si es en la vida actual Una vida anterior Es una vida anterior Observa Si está encerrada por accidente Por decisión propia O lo hizo alguien ¿Y cómo eres allí? No me veo ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? No me veo No me veo ¿Está oscuro? Allí sientes que estás joven o viejo? Viejo Estoy viejo Pero estoy vivo Está vivo tu cuerpo Y aunque muera Lo que muere es tu cuerpo Tú sigues vivo Vamos, ve al final Pasa por eso de una vez Y al momento en el que te desprendes de ese cuerpo Míralo desde afuera Desde arriba Ya Despréndete ya de ese cuerpo Y observa si estás en la luz O vas a la luz Voy a la luz Vas hacia la luz Ahora que vas hacia la luz Perdonas al ignorante o ignorantes Que creyendo Que encerrando ese cuerpo Te encerraban a ti también Eso es como yo querer Encerrar el agua del océano En la palma de mi mano Y para hacerlo Apreto Cierro mi mano Pero sorpresa Entre más cierro mi mano Más escapa el agua del océano de ella Eso eres tú Eres espíritu Tú puedes escapar de ese cuerpo Cómo escapa el agua del océano Cuando cierro la mano Entonces vamos Cierra la mano Y escapa Ya Ahora Haz un balance de esa vida Que acabas de pasar Y dinos Qué debía aprender allí Tu espíritu Justicia Aprender la justicia Te encerraron por eso Estabas defendiendo la justicia Sí Pues continúa con esa misión Porque tendrás más cuerpos Más vehículos Más estuches Entonces perdonamos completamente A esos que no sabían de justicia Perdonémoslos Los necesitabas para aprender La materia Que fuiste a aprender La justicia Entonces necesitabas personas Que cometieran injusticias Para tú poder aprender La justicia Porque si no Entonces ¿Cómo la aprendes? Es como un laboratorio Hay que dañar materiales Para poder hacer el experimento Si no lo dañamos Entonces ¿Cómo hacerlo? Vamos a colocar en ese espacio Que queda libre Al perdonar a esos ignorantes Que fueron tus maestros Para aprender la justicia Entonces coloca mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Amor María A María Le cae bien el amor Entonces coloca bastante Colócale bastante amor a María Y no solo a María Amaré Mucho, mucho Y ahora con todo ese amor Vuelve a ese momento Que me estabas diciendo Que me estabas platicando Y dime ¿Qué está sucediendo? Veo mucha gente Veo mucha gente Pero todos son espíritus Como yo Todos son espíritus Como yo Es como si fuera Una carretera Es como si fuera una carretera Y todos suben Van hacia la luz Algunos se vuelven Algunos se vuelven Que no era su hora todavía Ahora que estás allí En esa carretera Donde van Los espíritus Hacia la luz ¿Qué mensaje Le quisieras enviar a María En la vida actual? Nada es eterno Nada es eterno Solo el alma Solo el alma Todo es para evolucionar En el amor Todo es para evolucionar En el amor Ahora Con ese amor Que ilumina tu alma Ve profunda Otra vida Viaja por el cosmos Por el tiempo Otra época Otro lugar Otra gente Otro cuerpo Otro lugar 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 estoy como en la selva un paisaje con muchas plantas estoy como en la selva es un paisaje con muchas plantas ¿ayeres hombre o mujer? mujer ¿joven o vieja? joven ¿y cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? Ashin ¿qué nacionalidad tienes? no sé qué es eso no sé qué nacionalidad es una época vieja ¿cómo vistes Ashin? estamos prácticamente desnudos prácticamente desnuda ¿ustedes allí Ashin una demostración Ashin para ya aprender? Ashin 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 me podrías traducir me podrías traducir para poder atraer la frecuencia de la energía para poder atraer la frecuencia de la energía y armonizar cuando los seres todos los que estamos ahí en ese lugar cuando se ha hecho como un círculo como un círculo como un círculo para hablar de las desavenencias de la ciudad sitio lugar y no había y había que hacer este canto para armonizarnos todos en la misma frecuencia porque si no no fluía nada ¿ustedes normalmente que comen Ashin? nos alimentamos de los frutos del lugar ¿cómo transcurre un día normal habitual de ustedes? depende de cada ser cada uno tiene su labor ¿la tuya por ejemplo cuál es? estar siempre vigilante de los corazones de los demás para que estén en armonía al servicio y al cuidado de la armonía pero no es desde el habla no es es desde el sentir ajá pero eso no es nada especial es lo normal ajín ¿ustedes allí manejan emociones? ajín ajín ¿ustedes allí manejan emociones? sí ¿qué tipo de emociones manejan ustedes ajín? el lugar florece el lugar florece porque estamos todos en armonía si no estamos todos sintonizados todos en una frecuencia todos estamos en el mismo sintonía no florece el lugar ni el sitio y entonces enfermamos ajá el grupo de ustedes más o menos de cuánta cantidad de personas es en nuestro grupo no es demasiado numeroso porque se han es como se han separado de lugares yo cuento con palos con rayas y cuento y cuento rayas y entonces ya faltan rayas como que tengo que liberar rayas porque ya no están ahí esas rayas esas esas personas se han ido a otras frecuencias a otra a buscar otras cosas cuando el grupo en alguien en el grupo al final después de mucho intentarlo de mucho dialogarlo de mucho si no entra en esa frecuencia no puede pertenecer a ese grupo porque si no esa frecuencia no permite que siga evolucionando esa frecuencia y se ha de buscar otro grupo que sea correcto para su frecuencia ninguno es negativo perfecto ¿ustedes mueren jóvenes o viejos? jóvenes jóvenes ¿normalmente cómo es la muerte de ustedes? ¿tranquila? no hay problemas es la afectación igual que que mueren las plantas que mueren los peces del río es la afectación ¿qué hacen con el cuerpo del que muere? se queda ahí para que la naturaleza haga lo que necesite con ella ¿ustedes viven en un mismo lugar siempre o son nómadas? desde que yo conozco estamos en ese lugar cuando usted dice en el cuerpo se queda ahí esos malos olores de la descomposición no están en un lugar están en un lugar es un sitio como es un sitio como si fuese es un sitio como una especie es que a mí yo aún no he ido allí no sé sé que que se llevan yo no a mí no es mi misión pero yo sé que se va a un sitio se me ha dicho no sé pero me muestran como como en una piedra como en rocas es un lugar en el que todos sabemos que iremos ahí están los que se encargan de eso yo no perfecto ¿cómo es la vivienda de ustedes a Achim? todo hecho con cosas de la naturaleza no hay todo es creado se tiene que ir reconstruyendo muy a menudo ¿en las noches ustedes se iluminan? el día es para vivir la noche es para dormir pero tenemos nuestros nuestro fuego para pero no es dormimos como los animales vivimos como la naturaleza perfecto cuando alguno enferma ¿qué hacen con él? pedimos que se armonice este espíritu que se armonice todo lo que ha creado en esa desarmonización para que su cuerpo físico no esté perfectamente reequilibrado con la madre tierra ¿ustedes adoran algún ser superior o dios? no no ¿ustedes son guiados por algún líder alguien del grupo que predomine o todos deciden? todo se decide entre todos cada uno tiene sabe que nace para hacer algo en concreto para la comunidad ¿has visto algún nacimiento? sí ¿nos puedes explicar cómo es? cuando una mujer va a parir un hijo es como todo el que se dedica a lo que es la frecuencia para traer la energía a ese ser a la tierra aquí se pone alrededor todo lo que se pone a cantar se pone a tocar como para dar la bienvenida a este ser que ha de venir a la comunidad y cuando esa mujer es asistida por seres y no solo mujeres sino también hombres que ayudan a acoger a ese ser porque aquí no hay jerarquías de sexos cuando cada uno empieza a coger su papel y cogen a ese ser la sangre de esa mujer se bendice se entrega a la tierra y se da gracias porque esa sangre será para dar frutos a la tierra no se hace dentro de una choza se hace fuera en la naturaleza perfecto Aachim me imagino que las noches de ustedes son claras se ven las estrellas o no no siempre no siempre ¿alguna vez has visto algún fenómeno en el cielo? sí sí ¿nos puedes hablar de eso? estábamos todos estábamos casi ya ya estábamos todos no había luz no y vimos como si fuese como como un relámpago de una tormenta pero no había tormenta no había lluvia no había nada y se iluminó totalmente todo el cielo todo el cielo estaba y todos esto nos cogimos todos todos asustados porque no sabíamos que no supimos no sé no sé qué solo vimos como se iluminó todo el cielo todo pero todo era como el fuego del color del fuego todo era fuego pero era cielo no era tierra era fuego en el cielo perfecto ¿alguna vez te han dicho o has visto visita de algunos otros seres del universo? yo no tú no se comenta que hay que hay una frecuencia de otro grupo que sí que van pero yo yo no estoy en esa frecuencia perfecto achim desde esa frecuencia en la que estás quisieras enviarle algún mensaje en la vida actual a mi amiga María la música está dentro de ella que la utilice entonces te voy a pedir el favor de que le armonices sus oídos para escuchar esa música con esas vibraciones que tú manejas si la gran energía del universo lo autoriza sería posible que tú le retires una molestia de desarmonía auditiva a manera de pitido que ya tiene sí entonces yo espero que lo hagas vale vale ¿Listo? Voy a probar. Permanece allí. Déjame un momento con María. María, siente los oídos. Escucha todos los sonidos del ambiente y observa si el acúfeno desapareció o todavía está. Ahora no lo siento. Perfecto. Déjame otra vez con Aachim. Aachim, ¿qué mensaje le quisieras enviar a las personas que están aquí con María? Desde mi poca humildad o mucha, perdón, desde mi mucha humildad y poca sabiduría, porque solo sé de una frecuencia, es de donde yo puedo hablar. No puedo hablar de todo, sino de una frecuencia. Y desde esa frecuencia, solo puedo decir, no hay nada fuera del amor. Nada. Es la limitación de nuestras mentes las que impiden que evolucione el planeta. Todo está correctamente armonizado. Todo está correctamente planeado. Todo está perfectamente sellado, según los planes de otros sitios, de otros lugares, de otras galaxias. Y del planeta Tierra también, como planeta. Y del planeta Tierra también, como planeta Tierra también, como planeta Tierra. 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 Ella es muy cabezona. Ella es muy cabezona. Ella es muy cabezona. Y insiste, 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 insiste en querer arreglar lo que no le toca. Que se ocupe de su frecuencia. Los problemas de su mamá terrenal en esa existencia en la que está ahora, se tiene que ocupar su mamá, no ella. A nivel emocional, lo sabe y sigue, y sigue, y sigue. ¿Qué alternativas hay? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? Que no se tomen las cosas tan en serio. Que no se tomen las cosas tan en serio. Que cada ser humano tiene su propio destino Cada ser tiene su destino Igual que ella ha venido a vivir las experiencias Su madre también Ahora Jim, vamos al punto siguiente Miedo a que se tengan que ocupar de mí ¿Qué lo originó? Estos son creencias muy antiguas de su familia en este momento No es algo solo suyo, sino pertenece a su familia toda Entonces, ¿qué hacemos a Jim? ¿Se lo retiras? ¿O le dejas un poquito de recuerdo? No, no, que cuento el recuerdo a Jim Retírele todo eso Aplíquele esa vibración que usted sabe Aquí hay que hacer algo diferente Esto es diferente Esto es diferente Esto no es de arriba abajo Esto es de abajo arriba Hay que elevar Hay que elevar Porque hay que elevarlo al espíritu No necesitamos la energía del espíritu en el cuerpo ahora Necesitamos subir la energía del cuerpo Y entregarla al espíritu Para que la pueda Poder en orden Y que todo entre ahí Todo, todo, todo Todas las creencias Al espíritu Cuando esto se hacía Se hacía en silencio total Y toda la comunidad Apoyaba para que Esa desarmonización de creencia No positiva Para su cuerpo Fuera entregado Al espíritu Ya está Perfecto María También me dijo Que tenía unas culpas ¿Me ayudas a retirar eso? Sí ¿Me ayudas a retirar eso? No entiendo ¿Culpa de qué? Yo tampoco entiendo Ella dice que culpa por no estar todo el tiempo con sus hijos Pero es que no, no puede estar todo el tiempo con ellos Ya los tuvo nueve meses en el vientre Ya los acompañó cuando eran bebés Me acuerdo de la silla de ruedas La silla de ruedas La silla de ruedas es un aparato Para llevar a las personas a todos los lugares todo el tiempo Pero ¿Qué pasa con la silla de ruedas? Las personas se van discapacitando porque se les olvida caminar Y ya quieren estar todo el tiempo en la silla de ruedas Pues los padres al principio cuando los hijos están bebés Son como esa silla de ruedas Los llevan, los traen, los apapachan, los cargan Pero luego hay que transformar esa silla de ruedas en muletas Que les ayuda a ellos a caminar A coger fuerza en esos músculos Les dan soporte para que no caigan Y les ayudan a caminar Luego los padres tienen que transformar de muletas a bastón En que ya sean ellos los que hagan todo el esfuerzo a caminar Y si van a caer Pues ahí están los padres para apoyarlos Ayudarlos a levantar Los padres el bastón Y están allí detrás de la puerta de la casa Para cuando la persona considere que necesite el bastón Mientras tanto camina libremente con sus piernas Entonces explícale todo eso a María Para que ella lo suelte Palabras sabias No entiendo de sillas pero Palabras sabias Aquí los padres ni siquiera nos encargamos de nuestros propios hijos Todos son hijos de todos Son hijos de la comunidad Ubuntu Bueno Ah, sí No tengo más puntos a tratar para que me ayudes Si consideras que puedes hacer algo más por María Aprovechemos estos minutos para eso No tiene que perder tanto tiempo No tiene que perder tanto tiempo Se ocupa mucho Por no entretenerse Se entretiene mucho para no ocuparse de lo que tiene que hacer De lo que ella decidió que tenía que hacer Y que ella quiere hacer Pero ella misma se pone sus propias trampas Sus propias trabas Sus propias limitaciones Ya no hay quien pueda limitarla Es ella quien se limita ¿Le retiras esas limitaciones? Hazlo María entrega las limitaciones a Achim ¿Listo? Ahora Achim te pido el último favor Aprovechando tu presencia Hagamos algo único Que nunca antes se ha hecho Que la despiertes Con esos sonidos vibracionales Y de armonía Que tú dominas ¿Aceptas? ¿Aceptas? ah el espíritu no necesita tanta palabra solo sentir debe de dejar de tanto hablar y sentir no necesito No, no, no. Gracias. 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 ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Y cuánto tiempo llevas más o menos con María? Muy poco. Muy poco. ¿Para qué te acercaste a María? Estaba perdido. Estabas perdido. Pues te acercaste a la persona correcta. Háblanos de ti. ¿Eras joven o viejo? Joven. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Qué te sucedió? Me suicidio. Te suicidaste. Entonces no te podemos enviar a la luz. Nosotros no enviamos. Eres tú el que llegas por mérito propio al perdonarte. ¿Te perdonas? Lo que sea. Lo que sea, no. Eso es algo muy serio para tratarlo así como... Más bien dinos por qué tomaste esa decisión. No encontraba salida con las drogas. No encontraba salida con las drogas. Entonces, ¿te perdonas? Perdónate. ¿Qué más quieres tú que María te perdone hoy? Ayer hice daño. ¿Hiciste daño? ¿En qué sentido? Me acoplé sin su permiso. Ay, pero estaba buscando ayuda. Es como la persona que está enferma y va a la Cruz Roja. ¿Llegó sin permiso a la Cruz Roja? Llegó porque necesitaba ayuda. Es que esa es la función de la Cruz Roja. O la media luna. Árabe. Entonces, ¿qué más quieres tú que María te ayude hoy? Y subir para arriba. Que te ayude a subir. Ok, vamos a hacerlo. María, envuélvelo en luz y ayúdala a trascender. Ayúdala a subir. Si quieres, lo colocas en un globo de esos de colores que usan para los niños en los parques. Amarillo, rojo, verde, azul. Lo puedes escoger un globo grande. Lo pones ahí y sueltas el globo. Y el globo sube, sube y se va la luz. O como tú lo quieras ayudar a trascender. Está bien. Hermano, vete en paz. Sigue tu camino. ¿Listo? Ahora María llena con mucha luz todo el espacio que este hermanito ocupaba. Y ahora con esa luz vuelve a percibir todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro. Todo está bien. Todo está bien. Ahora que esa luz te llena, te cubre, te envuelve, te protege, forma una campana protectora que solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar. Ahora, que estás más iluminada que un árbol de Navidad, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente y despertarás inventamente feliz sintiéndote la estrella de ese árbol de Navidad. Uno, te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Tres, esa felicidad te envuelve, te cubre, vas a despertar como la bella sonriente. Cuatro, preparada, la bella sonriente va a despertar inmensamente feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. Guau. He visto a la pluma sevillana tocando la castañuela, a otra sensual tocando castañuela. ¡Ay, por Dios! Más o menos, ¿cuántos minutos llevas ahí tocando castañuelas? Uf, yo qué sé, veinte minutos. Bueno, mira, el reloj se acertó. Dice que veinte minutos. Guau, casi acierta, sesenta y tres minutos. Ostras, no tengo la lógica de eso. Guau. ¿Qué más sensación tienes? Tengo una paz. Ahora mismo no tengo nada de ruido, ¿eh? Que así sea y así será. Increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. De verdad, ¿eh? Una paz. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los árboles de Navidad. Tocando castañuelas. Tocando castañuelas. ¿Permites compartir esas castañuelas? Sí, no hay problema. Entonces, vamos a suspender aquí. Buenos días. Estamos en Barcelona, España, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, cosa que compartimos en nuestro sitio AurelioMegía.com. También en YouTube pueden consultar otro sitio buscando hipnosis y regresiones. Los invito para que nos veamos en Italia a partir de mañana, donde estaremos también dictando seminario y atendiendo consulta. Luego, durante el resto del año iremos a Nantes, Francia, Dinamarca, México, Las Vegas, Chicago y otros lugares que de momento se me escapan de memoria, pero cuya agenda y personas de contacto localizan en nuestro sitio AurelioMegía.com. Entonces, me despido hoy desde Barcelona, mañana desde Italia. Hasta la próxima.